para la banda aquí estamos en la tierra del chícharo allá se miran unas pinches campanas como yo creo que es una iglesia porque tiene cruces y no creo que sea el panteón pero es que yo no sé de eso allí hay un casino yo pensaba que decía casi hablo pero no vamos a ver el aeropuerto porque vamos a la marca llega a las 10 de la noche nos queremos sacar una foto con zambuesa yo no me lo digo a la cámara porque estoy esperando un compa que fuera que a mi arbolito cada cinco minutos después de bueno la última vez que viajé a cuernabaca así fue hace como dos años mira cuánta gasolina le estoy echando a la roja para dar la vuelta mira cara no solamente fue foto fue video pero no sabes el otro yo te lo puedo decir espérate ¿te tapabas güey? sí güey ¿le usó un peso? ¿un peso? no carnal pero no tal vez oh simón no órale órale güey no pues son 50 centavos nada malos no a y ah 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 no ah 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 no puedo pedir un café o que yo creo no